Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal de tips de salud, en esta oportunidad vamos a conocer para qué sirve la berenjena, cuáles son los beneficios y sus propiedades medicinales, no te lo pierdas así que quédate con nosotros. La berenjena cuyo nombre científico es solanum melongena, es al igual que el tomate, las patatas y los pimientos dulces, una planta de la familia de las solanáceas, originaria de la india, característica de climas secos y cálidos, el exterior de la berenjena está conformado por una piel lisa, brillante y de colores diversos, blanca, negra, amarilla o roja, aunque la más común es la violeta o púrpura, por dentro encontramos una pulpa blanca o verde según la variedad y las semillas blandas, de forma cilíndrica y de puntas redondeadas, pudiendo alcanzar entre los 5 y los 30 centímetros de largo. Propiedades de la berenjena El valor energético y nutritivo de la berenjena comparado con otras hortalizas es menor, contiene pocas calorías, cierta cantidad de hidratos de carbono, pocas proteínas y nada de grasas, además su contenido es 92% agua. En su composición química encontramos vitamina A, B1, B2, B3, B6, vitamina C y vitamina E. Asimismo es rica en minerales como el potasio, calcio, azufre, magnesio, hierro y fósforo, además de algunos otros componentes como el ácido fólico, fibra y carbohidratos. Aporta gran cantidad de sustancias antioxidantes como el ácido clorogénico o los flavonoides. La berenjena es un fruto consumido regularmente como una legumbre, la mejor manera de cocinarla es asada a la parrilla, al vapor o al horno. Trata de no freírla ya que absorbe mucho aceite y se te dificultará su digestión. Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. ¿Para qué sirve la berenjena? La berenjena ayuda a controlar la diabetes. El consumo de berenjena ayuda a controlar los azúcares en la sangre, puesto que se le considera un hipoglucemiante, es decir, posee la propiedad de reducir los niveles de azúcar en la sangre. Ayuda a diabéticos a restablecer sus niveles rápidamente. La berenjena ayuda a reducir el colesterol en la sangre. Consumir el agua de berenjena con limón ayuda a que la digestión se efectúe de la mejor manera. Se absorba los nutrientes necesarios al comer y se produzca mayor cantidad de bilis. Al hacerlo los niveles de colesterol malos se reducen y se mantienen. Puedes tomarla después de cada comida para así obtener mayores beneficios en menor tiempo. Se prepara cortando la berenjena en trocitos y colocándolos en remojo en un litro de agua durante 24 horas en un lugar fresco y oscuro. Se bebe medio litro de agua por día durante una semana para lograr el efecto deseado. La berenjena mejora el funcionamiento del hígado. El ligero sabor amargo que posee la berenjena se debe a los compuestos que posee, mismos que son reconocidos por su efecto depurativo, haciendo que el hígado tenga mejor funcionamiento y facilitando el trabajo de la vesícula biliar, favoreciendo así la digestión de las grasas. Las berenjenas son muy buenas para personas que sufran de problemas hepáticos, ya que estimulan el funcionamiento de la bilis. La berenjena alivia quemaduras. La berenjena machacada ayuda a aliviar quemaduras leves en la piel, se distribuye una capa uniforme sobre el área afectada para que vaya surtiendo efecto. La berenjena previene enfermedades. La berenjena es antioxidante y previene enfermedades graves como el cáncer. Lleva en su composición química sustancias como los flavonoides, que son compuestos que combaten los radicales libres, retrasando el envejecimiento celular y previniendo algunos tipos de cáncer. También al contener vitamina C, la berenjena protege de resfriados. La berenjena protege la salud cardiovascular. Gracias a su alto contenido de fibra, potasio y vitamina B y C, la berenjena ayuda a proteger la salud del corazón. Además, sus flavonoides reducen el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares crónicas. La berenjena ayuda a bajar de peso. Al ser un excelente desengrasante, se recomienda el consumo de este fruto luego de haber ingerido alimentos ricos en grasas. De esta manera, el cuerpo quemará los lípidos de una manera más rápida y eficiente. Además, la berenjena tiene muy pocas calorías y un alto contenido de fibras vegetales, por lo que su consumo da una sensación de saciedad y a la vez no aumenta la adiposidad corporal. La berenjena es diurética. El mineral más abundante en la berenjena es el potasio y casi no contiene sodio, lo que favorece la eliminación de líquidos y reduce la presión arterial si no se añade demasiada sal al cocinarla. Esto facilita el trabajo del corazón y apoya la función eliminadora de los riñones. La berenjena mejora las defensas La berenjena es un vegetal muy rico en magnesio y hierro. Una berenjena grande puede aportar hasta el 15% de la cantidad que se recomienda consumir diariamente. Por ello es ideal para prevenir la anemia, aumentar y mejorar las defensas, así como el funcionamiento cardíaco y muscular. La berenjena fortalece el cerebro. Los antioxidantes que aporta la berenjena mejoran la memoria y la capacidad cerebral. Aumenta el flujo de sangre al cerebro, por lo que previene enfermedades cognitivas. Otros beneficios de la berenjena Mejora la circulación. Mejora el sistema nervioso y cardiovascular. Elimina las toxinas. Controla el estreñimiento. Previene la anemia. Mejora la cicatrización. Evita reumas. Recomendaciones Se recomienda siempre consumir la berenjena cocida, ya que posee un alcaloide tóxico que llega a provocar trastornos intestinales y dolores de cabeza intensos, el cual se destruye con la cocción. Las personas con tendencia a formar cálculos renales solo deben consumir la berenjena ocasionalmente, pues contienen una gran cantidad de oxalatos que favorecen la cristalización inicial. Se recomienda antes de preparar la berenjena echarle un poco de sal encima y dejarla unos 10 a 20 minutos. Enjuagarla con abundante agua para quitarle el sabor amargo. Si te gusto el video no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Espero que sea de alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.